San Gregorio Axomba, una vez más lo ha vuelto a ser Sonido Carrusel y los buenos amigos Sonido Latin Muxi, yo no sé por qué se me olvida tanto su nombre Pedrito Daniel, salud caray hombre, aunque sea con refresquito Vamos a bailar el tema que nos dice Y que vamos a dedicar para mi chamaco lindo allá en el cielo Mi compadre C. Roberto, la dinastía rosa La señora Carmelita, el famosísimo, sí señor El famosísimo C. Roberto, allá en el cielo Muchas gracias para el famoso Cocholino Un saludo especial para el famoso Cocholino en el cielo 100% con quien El pati, pati chul Para mi compadre Mr. Alex, el famoso palomazo Una canción hasta el cielo Para Jonathan Guerrera Báilala Yoni La ardilla panzona Allá en el cielo Vamos a bailar Dale Dale bonito Para quien Cariño Para ti Jonathan Guerrera Allá en el cielo La ardilla panzona Mi chamaco lindo con mucho amor Y mi compadre C. Roberto Y mi compadre C. Roberto La señora Carmelita Ramos ¿Por qué no está? Uno, dos y tres Ya llegó el sonido luego otra vez Hasta la gente de San Pablito, Guatemala Por un carruselero de corazón Para el famoso Gena Para los mil millones Su esposa Adri Esta noche papi chulo Carruselero de corazón Yo soy carruselero de corazón Y ahora ya carrera en el cielo La luz no vio más Y lo abracé Con ternura Con ternura Y gran amor Que no me Pero antes que se empale A lleno de mayor Que bonita rola Nos vemos en la Chocopa 25 de julio Con la banda de la magdalena Chocopa En Javier y Anual Carrusel Sonido pirata desde Nuevo Guanajuato El, el, el papi, papi chulo Andale para Antonio y el blanco Y su primo Quiero llorar La luz y fuerza Porque no está Andale para Antonio Que no está buscando a su primo Compadre del sabor de San Gregorio A Xoppa O de la banda de Cholula Para Santi, Rojo, Joker y Efraín Daniel y Somosito, Poigui Ando y Vanessa Todos los tiernos del barrio Chemo Adán y Echepita, Baiteta, Areli El Ice Fátima y la famosa J.K La luz Cadenas y la chitita de los ojos bonitos Que no habrá ser Con ternura Y gran amor Esta noche para Antonio El blanco lo busca a su primo En la cabina Y del labio del sabor La hermosa Cassie Dexer TV Cariciero de Coraza Soy Cariciero de Corazón Que bonito tema Oye Carrusel No quiero mucho Ni guajal ni rabatilla Solo quiero saludos a la doña ardilla Quiero llorar Todas mis pandillas los ojos rojos Porque El rasgo de mi miraza Un éxito de sonido Carrusel ardilla Afanzona No estalla más Pero verde en el cielo Lo esperaba Se baila y se goza El, 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 el Papi, papi chul Pero al nacer No quiero aguacar Ni mucho menos rabatilla Quiero un saludo Para toda mi pandilla Que llegaron los ojos rojos Que oreños creces Me colocó en su gran amor Amor Leticia Ay mi madre Que no me sé Carruselero de Corazón Yo soy Como dices El, 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 el El, 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 el Papi, papi chul Quiero llorar Quiero llorar Es el chiquilina Lupis Portego carruselado De Corazón Yo soy Carruselero de Corazón Para discos Máses Allí en Nueva York Discos Máses Unido carrusel Carrusel Unido carrusel Carrusel La mano de San Gregorio Ya venimos por una sola razón Tu abracé 100% Un carruselero de Corazón Ojos rojos Ya soy Un carruselero de Corazón Mis lágrimas lloró Venimos por una razón A apoyar a la carrusel De Corazón Batalla Red y Pedro Mis lágrimas lloró Tu tierno corazón Y en mi corazón Timón y la pequeña Jenny San Agustín Alvaro Carruselero de Corazón Yo soy Carruselero de Corazón Pues si se lo llevó Una que le va Familia Claterpa Hoy parece ser El somenaje Se va Para Jonathan Carrera Allá en el cielo Mi chamaco El viento en el caso De mi vida Esa mamacita chula Mucho cariño Allá en el cielo Yo soy Carruselero de Corazón Yo soy El 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 ¡Gracias!